Hola a todos y bienvenidos a este canal de soporte técnico de Samsung. Si estás viendo este vídeo es porque te estarás preguntando qué es el código IMEI y dónde localizarlo. Bien, el código IMEI es la matrícula de nuestro dispositivo. Se usa para certificar la autenticidad del dispositivo y también para ayudar a su localización en caso de robo o pérdida. No obstante, es necesario señalar que el código IMEI solamente lo encontrarás en los smartphones, tablets y wearable con conectividad LT. Este código compuesto por 15 dígitos se encuentra normalmente debajo del código de barras y suele estar impreso en la parte trasera del dispositivo. En algunos smartphones, en los que podemos añadir hasta dos tarjetas SIM, podríamos tener hasta dos IMEI. Bien, con todo esto y de forma muy rápida, ¿cómo podemos localizar el IMEI en nuestro smartphone? Hay varias opciones. La más rápida, nos vamos a la opción de llamar y marcamos Aterisco Almohadilla 06 Almohadilla. Automáticamente nos aparecerá nuestro IMEI en pantalla. Esta acción es totalmente gratuita y no implica la realización de ninguna llamada. Otra opción para buscar nuestro IMEI en el dispositivo es desde las opciones del menú ajustes. Ajustes acerca del teléfono. Y voilà, ya tendríamos nuestro IMEI. Como información adicional, debéis saber que en algunos dispositivos móviles a partir del año 2020, la información IMEI puede que ya no esté impresa en la parte trasera del dispositivo. Para encontrarlo, debemos hacerlo como os he explicado anteriormente. ¿Y en nuestra tablet? ¿Dónde podemos localizarlo? Pues si le damos la vuelta a nuestra tablet, detrás aparecerá impreso junto con el código de serie y modelo. Pero recuerda que para que tenga IMEI, nuestra tablet debe tener conectividad 4G o 5G. Esto es importante porque podemos tener dos tablets del mismo modelo, pero puede que una no tenga esa conectividad, por lo que no tendrá IMEI. Y en un modelo de reloj tenga conectividad 4G o 5G. Aparte, en paralelo, también podremos localizar nuestro IMEI si conservamos la caja original de nuestro dispositivo en un lateral. En la factura de compra, a través de Samsung Member, Find My Mobile o YouService, si dispones de una cuenta Samsung y has registrado tu producto previamente en la aplicación. Si has contratado el seguro Samsung Care Plus en la documentación de tu póliza. Si has reparado tu teléfono previamente con nosotros en el parte de trabajo del servicio técnico. O si registraste una cuenta de Google en tu dispositivo a través de Encontrar mi dispositivo. Encontrarás tu código IMEI. Bien, pues hasta aquí este vídeo demostrativo sobre tu consulta. Si os ha resultado útil este contenido, haz like en el enlace que aparece en la web para cualquier información acerca de este tema o de cualquier otro. Pueden ponerse en contacto con el departamento Customer Service más cercano en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.samsung.com barra es barra support. Como siempre ha sido un auténtico placer. Me despido, hasta la próxima.